No soporto la mentira ni tampoco contar la mierda El gran problema es que el mundo después se apresa El conflicto es inevitable cuando mi alma se expresa Mientras tanto sigo con mi dilema No soporto la envidia ni tampoco hablar mierda El gran problema es que el mundo después se apresa El conflicto es inevitable cuando mi alma se expresa Mientras tanto sigo con mi dilema Para mentes perniciosos sigo Yo no lo sigo ni yo Yo soy más perniciosos, lo acepto, lo digo Pero esta hipocresía tiene problemas conmigo Me tratan como loco porque a la vida le escribo Me tratan como loco porque me levanto y sigo Me tratan como loco porque a la vida le escribo Me tratan como loco porque me levanto y sigo Me tratan como loco porque me levanto y sigo Quema que quemas con de las rimos que te incineras Calles calientes palaceras solteras Calenturas severas veras Tienen que arrepentir a las velas Aunque relacado sigue mi sistema Baila nena Siente como la música se lleva En nueve meses verán la secuela Yo estaba rimando desde el 0-1 Las canciones primeras Ahora más pulido Pero mi no es el sonido Rima de la novela El comercio conmigo El libro poeta es mi escena El comercio conmigo Te dijeron poeta es mi emblema No hay comercio conmigo Te dijeron poeta es mi escena No hay comercio conmigo Te dijeron poeta es mi emblema Mi emblema Mi escena Mi escena Mi emblema El asunto de mi papá No soporto la envidia Ni tampoco el que habla mierda El gran problema Es que el mundo de esto se apresta El conflicto es inevitable Cuando mi alma se expresa Mientras tanto Digo Con mi dilema No soporto la envidia Ni tampoco el que habla mierda El gran problema Es que el mundo de esto se apresta El conflicto es inevitable Cuando mi alma se expresa Mientras tanto Digo Con mi dilema 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 En todo el amor se callen por su opinión, no vean la calle, son muchos años de mal, ensayen, ensayen, ensayen En la calle, en la barra y también en la costadera, para todas las niñas buenas, casi mueven su cadera Un saludo de corazón de parte de mi familia entera, buena salud, buena vida y una rima muy certera Si de nuevo yo ya he estrofateado el estilo, cuando tomo de instalarme, puso todo mi estilo Si tienes amor de mi solo acércate y dilo, en todo la respuesta que te haya querido En este corto lato yo intento expresar, mi turno en este tema ha llegado a su tritar A la subfina, a la subfina, a la subfina, a la subfina, a la subfina Yo, yo estoy sentando, es una barra completa, el hip-man es una chimba Mis canciones siempre causan estragos, siempre hago relacado, siempre sabes que mis canciones causan estragos Cuando ando bien parchado, sabes que mis canciones causan estragos Aquí con ella he llegado, sabes que mis canciones causan estragos, yo no soy un vago Yo hoy te guí con esto, todo el tiempo me pierdo, ya sabes que vuelvo y manifiesto Esto es un freestyle, desde esta plazuleta viene solamente a ser alivio completa Disparar con una medalleta, o un minibus sin importar, disparando los cartuchos Me dedica sin simplemente, ahora lo tomando mucho escucho Lo siento, simplemente lo dije, pero me arrepiento, si tal vez el tiempo se la me daba, que me ha dado el fundamento Digo esto, aunque la sucia hipocresía me llega, aunque mucha gente me habla mucha mierda Si, la realidad simplemente se golpea, esta suerte no concreta Cuando llegas simplemente, otra vez esta es discreta Mi letra, no es para nada de esto, pero simplemente llega al contexto Escucha, no me arrepiento de esto, así tomando mucho tiempo invierto Son el día estallado, y pegándole a punto un proceso, si Sabes que mi lirica siempre causa estragos, cuando ando por el acado Sabes que mi lirica siempre causa estragos, pa' echarlo en contigo y llago Sabes que mi lirica siempre causa estragos, aquí nomás me está liando Sabes que mi lirica siempre causa estragos, lo he estado improvisando Sabes que mi lirica siempre causa estragos, ya sabes aquí de nuevo yo me tiro al ruedo a improvisar Eso es el estilo ya neto, así me meto, en este reto yo soy un concreto Sabes así de nuevo ya vuelve la voz agresiva, esta es la rima, no cita que viva Otra vez el estilo del paso aquí se esplena, otra vez ya sabes eso de se frena El estilo que llegaba nunca va a callar, ya sabes en la calle a mi me gusta improvisar El estilo de respeto a los vagos suele el matar, y a los que mi cultura les gusta la fama Otra vez ya sabes así de nuevo sencillo, yo cariño del paso nariz Yo lo hago así desde que yo era un chiquillo, y aquí en la tarifa yo muestro todo el brillo Saludos para toda la gente de Popayán, ya sabes aquí lo yo lo hago sin afán Otra vez como viene pues bacán, DJ Tago, así pues si la falco Sabes que mi lirica tan salsado, marcado con DJ Tago Sabes que mi lirica tan salsado, así no pasa ahora ya lo hago Edita, ya sabes 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 ya Mage cycle y te sigues en baño El 11 El Mike Dante El Osma Y el Teinago en los platos Tía Y Paz Real Cozán de Japón Cozán de México Adominます calidad Qué jadúsica Que Id Calcula rating ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!